Es así como tenemos que hablar de otro siniestro fatal en el Chaco Corrientes. Para eso nos remontamos a nuestro portal noticero9.com.ar ya que en el ingreso al barrio San Pedro Pescador y hubo grandes demoras en el puente. Este siniestro ocurrió a la altura del barrio San Pedro Pescador en el carril hacia Corrientes en el acceso Puente Chaco Corrientes. Agentes de la Comisaría Primera de Barranqueras intervinieron en el lugar para controlar el tráfico y se entrevistaron con el conductor de 35 años quien dijo que la víctima del siniestro se habría arrojado hacia su camión con aparentes motivos de quitarse la vida. Los investigadores buscan determinar si se trató de un siniestro de tránsito o un intento de suicidio. Minutos antes del hecho, un grupo de creyentes religiosos habían evitado que un joven atentara contra su vida. Recordemos que la semana pasada un siniestro fatal ocurrió en el puente Chaco Corrientes donde murió un agente de la policía del Chaco de 25 años de edad.